Hola, mi nombre es Victoria Pamela Constanzo Cualquiera. Tengo 24 años y me encanta la música danzana y me pueden encontrar en mi red social instagram victoria-constanzo. Cuando entré rojo tenía 610 seguidores pero ahora tengo 1643 seguidores y es gracias a ustedes estoy muy feliz esto es muy nuevo para mí yo soy una cable nicolás con la tecnología pero de verdad que me ha entretenido muy bien. Estamos dormidos y nos fotografiaron dormidos ha sido una relación tan bonita y esta foto nos sacó mi hermana estábamos los dos durmiendo, acostaditos, y nos pillamos. De verdad me gusta estar con él, son las fotos que más rescato siempre. Bueno quiero mandar un gran saludo a toda la gente que me está apoyando, un besito de verdad muy grande, un abracito de Dios apretadito calentito y espero que me sigan apoyando, que me pongan muchas estrellitas, muchos siete a través de tvn.cl y me puedan seguir en todas las redes sociales de rojo y en la mía es victoria-constanzo. Besos, besos, las de muah.